Como cada año se realizan los preparativos por parte del personal de panteones del área de servicios municipales, esto para atender la presencia que se tendrá tanto en el Panteón Norte como en el Sur, como parte de las festividades de Todos los Santos, Días de Muertos y el 128 aniversario del Panteón Municipal Norte. Lo anterior lo informó José Álvaro Rivera Rangel, encargado de despacho de la Dirección de Servicios Municipales de Celaya. De manera general son el desbrozado de las instalaciones, de todos los árboles, limpieza y mantenimiento general en pasillos y periferia. Se retiraron ya de las instalaciones de panteones municipales 35 toneladas de basura y 32 féretros. Se aplica pintura en guarniciones en la parte interior y exterior de los panteones. Más o menos 1.500 metros lineales fue lo que se aplicó. Se dio una remodelación general en algunas áreas, en la capilla principal, las oficinas, el Museo de Momias, los sanitarios, jardineras, macetones interiores, las bancas, las pilas, etc. Se hace un resane y encargado general de los muros perimetrales, sobre todo el del Panteón Norte, que es un muro ya muy antiguo y que necesita bastante mantenimiento. Se realizó la colocación de 500 plantas de ornato en jardinerías y macetas, asimismo la iluminación de andadores y calzadas municipales en los panteones, esto por parte del área de alumbrado público. Por parte de la jurisdicción sanitaria se llevaron a cabo trabajos de nebulizaciones en ambos panteones, para disminuir el riesgo de la generación del mosco del dengue. Están donas informativas con recomendaciones para la gente que asiste, para prevenir picaduras de mosquitos y todo esto, y se están contemplando ya las áreas que van a estar disponibles para los comerciantes ambulantes, para en conjunto con fiscalización poder determinar esos espacios, aproximadamente son 300 espacios. Se espera que en estos días se tenga la presencia de alrededor de 170 mil visitantes, para brindar mayor seguridad a los asistentes, se tendrá una operatividad en coordinación con la Dirección de Tránsito y Policía Vial, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Infopol, Cruz Roja, Fiscalización, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Aseo Público y Jumapa. Para esta preparación se utilizó recurso operativo por parte del presupuesto que se asigna a panteones, el cual es de 2 millones de pesos. Será el próximo 11 de noviembre cuando se lleve a cabo el 128 aniversario del Panteón Norte, ahí se espera el 70% de la afluencia ya mencionada a estas festividades. Los horarios son el jueves primero de noviembre, se va a abrir a las 8 de la mañana y se cerrará a las 12 de la noche, el viernes 2 de noviembre se abre nuevamente a las 8 de la mañana y se cierra a las 12 de la noche. Las festividades del aniversario comienzan el día sábado 10, hay una serie de eventos que va a ser SISMAC, esos están pendientes de confirmar todavía. El domingo 11 de noviembre se abre a las 8 de la mañana y estará abierto toda la noche y el lunes 12 de noviembre se cerrará a las 12 del mediodía. En el Panteón Sur, eso está en el Panteón Norte, en el Panteón Sur, el jueves primero de noviembre se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 12 de la noche. Y el viernes 2 de noviembre se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 12 de la noche. Obviamente es buscar que no se genere desorden, no ingresar con bebidas alcohólicas a ninguno de los panteones. En lugar de agua, en sus loreos utilizar arena y humedecerla para no generar focos ahí para proliferación de la larva del dengue. Y bueno, que sea un ambiente familiar y respetar el orden que hay en el Panteón y las indicaciones que ve el personal del Panteón y también... Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.